He hecho cargo de la dirección del policlínico, como ustedes saben estaba en la atención primaria de la salud y bueno, la nueva ministra y el gobernador han confiado en que podemos continuar y llevar adelante lo que es la salud del departamento Padernera, así que bueno, tenemos toda una responsabilidad, tenemos una buena base, es una prioridad, prioridad número uno, la salud de su comunidad, entonces tenemos una buena base para seguir trabajando, tenemos que seguir mejorando todo lo que tenemos que mejorar con las prioridades que tenemos, llegar siempre a los más humildes, llegar a toda la población y tener un especial cuidado con los niños, con los adultos mayores y con la mujer. La crisis económica nos va a demandar muchísimo del sistema de salud y nosotros tenemos que estar preparados, tenemos que estar a la altura de las circunstancias y claramente vamos a tener que de alguna manera hacer un análisis permanente sobre el tema recursos, que tiene que ver con los recursos humanos y también con los recursos presupuestarios y también con el nivel que la población nos está demandando. Así que creo que es un gran desafío, realmente un gran desafío que tiene el doctor Diego Saber, la verdad que el trabajo que ha llevado adelante el doctor Suárez y el doctor Romero han sido muy buenos, esto lo quiero destacar, pero permanentemente estamos analizando y tratando de mejorar.